Es que estábamos viendo a ver, ¿qué onda? ¿Fue que se movía algo ahí? Hola, ¿cómo andan? Yo soy Brian Lemus y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, de verdad estoy muy feliz que estén otro día aquí en mi canal. Yo soy Brian Lemus y sí, amigos, hoy es un vlog medio extraño, medio raro. Porque hoy estoy en un campamento, entonces pues sí, es muy raro, amigos. Y la verdad es una experiencia mutua. Bueno, amigos, ¿cómo se quedan de que yo estoy aquí en un campamento? Y digo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer aquí yo solo? Y sin nada que hacer, pues porque obviamente no tengo nada que hacer. Y me voy a quedar aquí dos días, amigos, entonces soy un poco preocupado porque voy a estar aquí dos días. Y no sé, no sé cómo voy a decir al respecto sobre esto porque yo nunca he acampado en mi vida. De hecho yo por ahí hubo un tiempo donde yo quería ser voy a estar, pero no pude porque no me gustaba. Entonces, y ahora estar como que acampando y todo eso es como que me da cosita. Pero vamos a ver cómo me va en este trayecto del día. De hecho que no tengo mucha batería. Entonces, vamos a ver cómo me va y yo les voy platicando. Amigos, ¿cómo están? Amigos, de verdad estoy muy emocionado. Pues muy feliz porque este es mi segundo video y es como que, oh my God, soy así. Porque la otra vez yo me acuerdo que estaba como que agachando la cara. Y agachaba la cara y agachaba la cara. Pero ahora estoy así y me siento como que muy con mucha confianza, con, pues no sé, me siento bien. Y a hoy pues ya, como yo les dije, estamos en un campamento. El cual va a durar dos días, o sea, es dos días y una noche. Y yo realmente, yo no me siento como que muy, que diga, oh my God, a mí me encanta acampar. O estoy aquí por diversión. Dije, no, o sea, dije, bueno, es algo que yo nunca he hecho. Y dije, ¿por qué no me salgo de mi zona de confort? Pues ya, ¿qué más da? Y no sé, y ahorita les voy a mostrar como que como son las casas. No pude grabar lastimosamente, no pude grabar como, pues el armado. Porque pues, amigos, yo no las hice, yo no las construí ni nada porque pues, hashtag, bueno. No, yo no hice nada. Entonces pues dije, entonces nada más como que se los voy a mostrar ahí de lejitos. Ahí voy a estar y de hecho que la mía es la más grande. Porque de paso puedo estar ahí con mi abuelita y con mis hermanos. Pero la mía es la más, mira, la más chingona. Qué pena que mi familia siempre se me queda viendo cuando estoy grabando. Porque van a decir, ¿qué está grabando este loco? ¿Qué está diciendo este loco? Porque yo estoy acá, pues, en los columpios y la gente se me queda viendo raro. Desconfiado de mí mismo, creo que ahora me siento más preparado y más bueno para hacer estos videos. No defraudarlo. Bueno, ustedes ven esas casas de campañas. Bueno, ahí está, por ejemplo. Aquí la más grande, la que está más bonita. Pues es donde ya me voy a quedar con mi abuelita. La que ven ahí con amarillito. Ahí se va a quedar mi mamá con su esposo. Y la naranjadita que está por allá. Se va a quedar mi tío y su novia. Por allá, más allá, se va a quedar la familia de la esposa de mi mamá. Y, pues, amigos, estoy muy contento porque, pues, no sé, me siento muy, pues, no sé, feliz, no sé, amigos. Incómodo, tal vez, sí, porque mucha gente se me está quedando viendo como un niño retrasado. Pero sí, por ejemplo, aquí, esta zona, como es donde yo me voy a quedar a dormir. Vamos, por ejemplo, yo la abro, aquí la abrí. Ahí está, pues, esto. Por ejemplo, aquí está la magia. Bueno, aquí está la magia, como ustedes ven. Pues, está muy espacioso. A comparación de que esta es muy grande, amigos, la otra es más chiquita. Ven. Ahí está el campo de fútbol. Que no entendí porque a mí no me gusta jugar fútbol. Y como yo les dije, amigos, yo creo que voy a fallar en este vlog porque, la verdad, este es mi primer vlog y no sé qué hacer. Por ahí escuché que aquí espantan. No sé, será verdad, será mentira, no sé. Pero aquí, según he escuchado, que espantan. Entonces, porque de hecho, creo que nada más somos los únicos que vamos a acampar. Porque esta zona es como de acampar. Por ahí ahorita os voy a grabar otra zona. Que, por ejemplo, ahí. Ahí. Es el hotel. Venga, pues, hashtag, nuevo presupuesto para el hotel. Y vamos a tener que estar aquí por dos días y una noche. Entonces, yo no sé, he escuchado que por aquí en la noche pasa algo muy peculiar. Que es que, por ejemplo, viene una, creo que es un fantasma por ahí del balneario. Que lastimosamente falleció aquí. Miren, será verdad, será mentira. No sé, eso nos acaban de decir. Yo les tendría al tanto si nos asustan o no. Pero yo no soy tan... Esas personas que creen en que va a venir el fantasma y me va a llevar, pues, amigos. Pero, quién sabe, uno nunca sabe. Entonces, pues, vamos. Miren, ese que viene allí es mi fantamadre. ¡Dí hola, mami! 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 Un negociamiento que me dio ganas de ir al baño. No sé, yo nunca he ido a estos baños. Yo no sé de esas personas que se la pasen y vienen aquí en los baños o que estén en los baños o... O que hagan en baños públicos. No sé, siento que es uno más conmigo. O sea... Bueno, hace ratito vine, pero... Por pura emergencia, la verdad. Por pura emergencia. Hasta que yo escucho mucho eco. Aquí está yo. No se olvido. Estoy aquí total. Pero sí, amigos, aquí está el baño. Al hermoso baño de los... Balnearios. Vamos de que nada. Amigos, estamos... Escuchamos muchos ruidos. Por eso está la amparita. Porque estamos en la casa de campaña solos. No están nuestros papás de nada, amigos. Y de verdad escuchan unos ruidos muy extraños de afuera. Y no sabemos qué es. A ver, mi hermana les va a decir algo. Pues yo tuve mucho miedo. O sea, es que... Estaba sin mi teléfono un ratito. Y se escuchaban medio ruidos muy extraños. Y ya le había dicho a Brian que... Lo escuchaban y me habían pasado cosas medio extrañas ahí atrás. Y pues me daba mucho miedo. Amigos, los amigos no sabíamos nada. O sea, estábamos aquí con miedo. Y estábamos dormidos. Pero, o sea, llegó alguien. Y se escuchaban así ruidos, ruidos, ruidos. Y nosotros supimos quién era. Y nos quedamos. No, no, yo no creo que lo llamo. A ver, voy a cortar. A ver, ahorita que puse pausa, amigos. Es que estábamos viendo... ¿Qué onda? ¿Por qué se movía algo ahí? ¿Qué? 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 No, 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 no